Un error muy frecuente entre los estudiantes de fisiología es confundir el tipo de neurotransmisor y los receptores que utilizan las neuronas de los sistemas nerviosos eferentes o motores, en el que vamos a distinguir entre sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Entonces, en este vídeo me voy a focalizar en eso, solamente en el tipo de neurotransmisor que liberan esas neuronas y el tipo de receptores que están colocados en esas células posinápticas. Aquí os he representado el sistema nervioso somático, veis que hay una única neurona motora que sale del sistema nervioso central y conecta con un músculo esquelético y en este lado tenéis representado el sistema nervioso autónomo, que a diferencia del somático está formado cada vía de conducción por dos neuronas, lo que llamamos una neurona preganglionar y una neurona posganglionar, que conecta con células que pueden ser músculo liso, músculo cardíaco o glándula. Ahora, utilizando el código de color, estoy identificando las neuronas en función del neurotransmisor que sintetizan, que liberan. En verde tenéis todas las neuronas colinérgicas. Las neuronas colinérgicas son aquellas que liberan, que sintetizan acetilcolina. El neurotransmisor que utilizan es la acetilcolina y son tanto la neurona motora del sistema nervioso somático. Todas las neuronas que conectan con músculo esquelético son colinérgicas. Como todas las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo, tanto parasimpáticas, esto de aquí está representando el parasimpático, como las del sistema simpático. Estas son colinérgicas porque secretan acetilcolina. Y también van a ser colinérgicas. Las neuronas posganglionares del sistema nervioso autónomo parasimpático, esta de aquí, siempre todas las neuronas posganglionares del parasimpático utilizan acetilcolina. Y luego, como excepción, las neuronas posganglionares simpáticas que inervan las glándulas sudoríparas. En el caso del simpático, solamente las que inervan las glándulas sudoríparas. Estas también son colinérgicas porque liberan acetilcolina. El resto de neuronas posganglionares del simpático son adrenérgicas porque liberan noradrenalina. Este neurotransmisor es la noradrenalina. Y estas neuronas posganglionares van a inervar todo tipo de células, como en el caso del parasimpático, de músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Esta sería la excepción, las glándulas sudoríparas. Por otro lado, os he dibujado aquí otra, digamos, excepción de este sistema nervioso autónomo, que son las células preganglionares simpáticas que inervan la médula de la glándula suprarrenal. Esto sería el riñón, la glándula suprarrenal, y en el interior hay unas células de la médula que van a tener receptores para la acetilcolina, puesto que esta célula es una célula preganglionar simpática. En este caso, estas células de la médula de la glándula suprarrenal están liberando noradrenalina también y adrenalina. Lo especifico porque en este caso la médula se estaría comportando, como veis, como una neurona posganglionar simpática, puesto que está liberando moléculas que van a tener el mismo efecto sobre las mismas células porque utilizan los mismos receptores. Entonces, esto se considera también parte del sistema nervioso autónomo simpático. Por lo tanto, si ahora colocamos los receptores, los receptores están situados en las células posinápticas, en cada una de las sinapsis que consideremos. Entonces, si es un receptor para la acetilcolina, va a ser siempre un receptor colinérgico, pero dentro de los receptores colinérgicos tenemos dos tipos, los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos, que a su vez hay dos tipos, el N1 y el N2, son receptores de tipo ionotrópico, es decir, canales regulados por la acetilcolina. Entonces, yo los dibujo siempre con este aspecto, como un canal. En las células del músculo esquelético, este receptor nicotínico es de tipo N1, pero lo importante es que sepáis que es nicotínico. ¿Dónde más hay receptores nicotínicos, colinérgicos nicotínicos? Pues van a estar en las células posganglionares que reciben acetilcolina, que son las células posganglionares tanto del parasimpático, esto es un receptor nicotínico, vamos a poner el N2, también las células posganglionares adrenérgicas del simpático, porque lo que están recibiendo es acetilcolina, así que aquí también tengo un receptor colinérgico tipo 2. También, por supuesto, en las células posganglionares simpáticas que van hacia las glándulas sudoríparas, y también en las células de la médula de la glándula suprarrenal, porque insisto, todos estos receptores van a recibir acetilcolina, y esos son nicotínicos. Sin embargo, los receptores situados en las células ya efectoras, que forman parte de esta sinapsis en la que la célula colinérgica es la posganglionar parasimpática, la posganglionar parasimpática, o la posganglionarsimpática, que inerva las fibras en las células de la glándula sudoríparas, en este caso son receptores colinérgicos muscarínicos, que yo siempre represento de esta forma unidos a proteína G, son receptores muscarínicos. Que tiene sentido, porque recordar que los receptores colinérgicos muscarínicos son de tipo GPCR, y esos receptores están ligados a rutas de señalización, que suelen utilizar segundos mensajeros, que al final van a llevar a la apertura o cierre de canales iónicos para hacer los cambios, las despolarizaciones o hiperpolarizaciones en esas células, pero que son sistemas más amplificables, más regulables, que los nicotínicos, que son canales regulados por ligando. Entonces tiene sentido que ese receptor que es más regulable y cuya señal se puede amplificar esté presente en células efectoras, que ya tienen una función importante en respuesta a este sistema nervioso autónomo. Otro receptor de este tipo, GPCR, va a ser el receptor adrenérgico, que va a ser activado por esta noradrenalina o por esta adrenalina. Este receptor noradrenérgico, vamos a poner aquí adrenérgico, es también de tipo GPCR, y va a estar en todas las células efectoras para las células posganglionares del sistema nervioso autónomo simpático. Insisto, es un receptor tanto para la noradrenalina como para la adrenalina. Y ya estarían colocados todos los receptores. Entonces, si yo pregunto qué tipo de receptor tiene una célula posganglionar simpática adrenérgica, el receptor que tiene, que lo va a tener en las dendritas o en el cuerpo celular, es un receptor colinérgico nicotínico. Ella es una célula adrenérgica y libera noradrenalina, pero el receptor que tiene esta célula es un receptor colinérgico nicotínico además, y más concreto N2, que responde a la cetircolina de la célula preganglional, que siempre es colinérgica. Lo digo porque esta es una pregunta típica que suelo hacer en mis cuestionarios y que a veces parece una pregunta trampa y falláis porque como veis que es neurona adrenérgica, ponéis que tiene receptores adrenérgicos. No, el receptor adrenérgico está aquí, pero ella tiene receptores colinérgicos. Bueno, pues espero que con esto tengamos más claro todo el sistema de neurotransmisores y receptores que utilizan las células eferentes de los sistemas nerviosos tanto autónomo como somático.